Este es el eje motriz de la máquina LACAP. Acá va el motor de tracción que van a traer. Tiene una punta dentada que engancha ahí en la corona. Y este piñón es una cadena que se coloca hacia el otro eje para que tracione los dos. Acá va el motor de tracción. Gracias.